Música 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 Cuando vayas con los días, tú te guías. Salgabón, salgabón. Te duas, te duas tú. Salgabón, salgabón. Te duas, te duas tú. Salgabón, salgabón. Salgabón, salgabón. Salgabón, salgabón. Salgabón, salgabón. Yo te enseñé a tu veras Que hable más, que hable más Vivo en la llave más Me gustó más nada tú Manta la noche en la luz Que hable más, que hable más Me gustó más nada tú Manta la noche en la luz Manta la noche en la luz Manta la noche en la luz Manta la noche en la luz